Que puto juego nos va el tema del águila tío El señor Finn si quiere puede subir a mi caballo para, ya sabe, ir mas o menos iguales Vale Hagamos un cambio rápido pues Perfecto ¿Esta gente por qué se supone que va a las nieves ahora? Ah por Rosalina Debe ser que la quien ya fuera del mapa Aún no entendieron el mensaje, yo ya eliminé unos cuantos de los suyos Pues tal vez creo que debieron haber cambiado de jefe posiblemente Está muerto Pues el que la hayan cambiado este parece ser que persiste Ya me cagué a uno de ellos por las nieves también Al otro le dejé como mensaje Se podría decir que el señor con el que hablamos la última vez Tuvo un pequeño revés en el campo Debe ser que están tomándolo como venganza ¿Venganza? Prácticamente no saben que es él Al menos no me acuerdo donde escondí la cabeza O están intentando terminar el trabajo que se les quedó No sé No sé No sé No sé Tengo muchas balas y en lo personal tengo muchas armas también Y ciertas ganas de matar a algún hombre de negro Curiosa con lo que te calles ciertamente Balas, aceite, armas Estoy muy bien Ah, sí Y un cabreo bastante interesante que quiero desatar Pues algo me dice que se va a poder desahogar bien Vamos a ir por la zona aterrachada No vamos a ir de frente Muy sensato Pues repárense porque esta zona últimamente está llena de lobo negro Cosa mía Puedo que los lobos se dan en una zona para que puedan saber quién se mueve Sus lobos negros casi me comen Ayer Ah, lobos negros? Vaya Parece que han sido traídos por los otros también Estaban... Eh... ¿Sabes el lago con calada? Vale, sí Pues en esa zona nunca había visto lobo negro Hasta... ayer Vale, el idiota que dejé vivo debió haberlos atraído Lo peor de todo Lo peor de todo Por lo que sea no podía sacar pistola Así que... bueno Se puede hacer a la idea Estaba con Rose Y... bueno... Se podría decir que me salvó otra vez Bueno, pues nada Tendré que... Después de todo esto Hacer un poco de control Tendré quebró Tendré? Talipso De un poco de control Tendré que este Ese es sostenible ¿No, entiendo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eso es normal? No, vos quices No, no, no creo que no es normal Ah, nada. Nada, nada, nada. Y ya por la puesta, ¿no? Eh, eso parece... Gliad. Desde luego, no se fueron... Ni entraron por las vanas. No, nada, nada. ¿Rose? Recuerda lo que dijisteis abajo. Recuerda lo que dijisteis abajo. ¡Uff! Ah, nada, nada. Eh... ¡Niet! 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 ¡Rose! ¡Rose! Somos Sr. Bean y Víctor. ¿Está... ¿Está bien? ¿Está bien? No, peliante. Señor Bean, eh... Eh... Vigile... Vigile que no haya nadie. No tengo arma larga ahora mismo. ¿Ve? Me encargo. Yo... Intento encargarme de... Ya sabes. Revisaje todo. Revisaje todo. Revisaje. 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 Si se encuentra alguno de esos, por favor, me lo trae vivo. Bueno... No prometo que le hayas roto. Tonto. Rose, no... No se... No se preocupe. ¿Vale? Soy... Soy yo. Me... Me voy a sumar lentamente. Haga el favor de no volarme la tapa de los esos, por favor. ¿Vale? ¿Vale? Ahora... Voy a bajar con usted. ¿Vale? Vale. Soy yo. Soy... Soy yo. No me pierdo... No me pierdo. No me pierdo... Me llego la nota justo a tiempo, por lo que creo. Por lo que digo. Ah, un poco tarde. Esc... Escucheme. Eh... ¿Erran ellos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Dejémoslo en que Rosalind está ciertamente muy mal. ¿Eida? Demasiado. ¿De qué tipo? Por lo que estoy viendo, tiene un corte en la mejilla ciertamente profundo, un balazo en el costado, hombro y en el pecho nuevamente. Y por lo que se ve, el del pecho está ciertamente mal. Voy a necesitar a alguien que haga presión. Voy. 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 Escúcheme, necesito que la levante un poco. Le va a doler y seguramente ya sabe. Perro, no, ¿qué tal otra? Hay que tapar eso. Voy. 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 Si se niega, lo entenderé. Y haré todo lo que yo pueda. Pero tiene que tener en cuenta eso. No soy médico. Ha vendado las heridas y ha evitado la hemorragia, ¿no? Ah, está. Al menos de desangrata no morirá. Vale, después tendremos que unas pinzas y meterlas al fuego. Para sacar alguna bala que haya quedado incrustada. Ah, ya. No iba a hacer eso ahora por el simple hecho de que esto... Digámoslo en canal en la cortina. Eso es lógico. No se preocupe, Víctor. Solo hay que... hace tiempo. Ah, está, 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 está. Deja que el sangrado coagule lo suficiente para poder... De hecho, lo que habría que hacer es sacarla de aquí dentro. Así que si... Siempre preparada. No lo niego. Hay que sacarla de aquí. Aunque sea para... Aunque esté frente a Chimenea. Vale, pues... Sube tú primero. Yo me encargo de subirla. Tengo mucha más fuerza. Ah, está. No se sorprendería, ciertamente. Vale, pues... Va a estar complicado, eh. Mejor así. Eh, ni ed. Rose por primera vez se va a tener que dejar. Pero...